muy buenas a todos chicos y chicas cómo están espero que estén de lo mejor y bienvenido a un nuevo video bueno pues yo les voy a enseñar cómo mantener limpia una fuente cómo mantener limpia una fuente o cualquier cosa de esas y pasa nomás acá entonces era la cámara que hay una especie de larvas de mosquito y unas cosas ahí hay una por ejemplo bailar hay otras hay varias que cuando llegué y únicamente lo que vamos a necesitar para mantener limpia esta piscina también y fuente como dice es aguja y con la mano cuando van a correr las piedras un poco y también necesitarán me van a quitar cualquier hoja o cosa grande como esa y te que hacer un pétalo no sale el nombre una flor de la dama de la noche de esta planta bueno la van a quitar por segunda cosa lo recomiendo que tengan prendidos con eso lo acabo de apagar no lo apagé ya se ha conseguido y estaba apagada hace un rato y vamos a entrar únicamente aguajar únicamente la bandina de oro lo que tengan presenta pero es lo posible sea un agua y sencillamente le echamos un chorro ahí no va pero fuera y está y el que quiere le echaba un poquito en la fuente así para por si suelo ahí ahí he hecho de un poquito y por casi pero ya está o sea a mí menos acá también el filtro de la fuente les recomiendo que echen también porque ahí en mi caso eso lo que tiene ahí es un nombre es un decorativo que le puso para con piedras también para que un poquito de agua entonces se ha hecho un poquito y eso era bajando sencillo ahora se aprende la fuente tiene que prender y como está funcionando como si no pasará pero está haciendo ahora es el mezclar el agua y el agua y bueno chicos y les hago un poco de agua y los canales y ya verán que en un día más o menos este color se le va a aparecer un día en unas horas nomás este color se le va a ir porque habrán matados a todas las bacterias ahora se escucha muy bien el ruido de la voz tengo un micrófono externo entonces y bueno chicos si les ha gustado este vídeo suscríbanse dejan su like compartan y comenten hasta la próxima compañeros chao chao